Cómo yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de morir Y a tu sombra seguir Así yo te amé Cómo yo te amé Ni en sueño lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusionó sentir que no fuera por ti Así yo te amé Cómo yo te amé Por poco o mucho tiempo que me quedé por vivir Es verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Cómo yo te amé No creo que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Cómo lo hice yo de ti Para así saber Cuánto yo te amé Cómo yo te amé Cómo yo te amé Cómo yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de morir Y a tu sombra seguir Así yo te amé Cómo yo te amé Por poco o mucho tiempo que me quedé por vivir Es verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Cómo yo te amé No creo que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Cómo lo hice yo de ti Para así saber Cómo yo te amé Cómo yo te amé Comprendo que fue una exageración Es lo que yo te amé Cómo yo te amé No creo que algún día me lo quieras entender Tendría que enamorarte Tendría que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuánto yo te amé Tendría que enamorarte 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 Tendría que enamorarte